23.000 hectáreas de sábana verde en el desierto la han convertido en la despensa de alimentos más grande del Perú. Un desafío a la naturaleza, 14 años de esfuerzo para llevar agua desde el corazón de los Andes hacia el desierto. Acompaña a Sergio Salas a conocer el titánico trabajo que ha convertido al proyecto Majes en un polo de desarrollo, donde el turismo agroindustrial y ecológico proponen un nuevo destino. Majes, el milagro en el desierto. Este domingo 8 de noviembre a las 18 horas y el martes 10 a las 15 horas. El Caminante. Crónicas de viaje.